¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí de nuevo con un gameplay retro. Esta vez os traigo Robocop. Y bueno, es un juego parecido... parecido a Batman. Ser de public trust. Muy bien, os decía lo de Batman por el hecho de que hay que aprender algunas partes del juego de memoria por las emboscadas que obtienen los enemigos, ¿no? Vale. Bueno, hay que tener sobre todo cuidado con las ventanas. Y cuando os digo las emboscadas os lo digo sobre todo por las ventanas. ¿Veis? Esperamos un poquito. Y vale. Alguna vez seguro pierdo la paciencia y voy adelante. Total. En este primer nivel no me van a matar. Vale. ¿Veis eso? Uy. Si me dejan cogerlo los karatekas. Vale, pues eso es lo que tenía... de lo que se alimentaba Robocop en la película de potitos, ¿verdad? Como si fuera un bebé. Muy bien. Vale. Eso es munición. Y cuidado con los de la sierra mecánica. Si antes lo digo... Vale. Vale. Esos son los enemigos que aguantan más disparos. Vale. Esperamos. Nos carga mal de arriba. Vale. Y aquí pues las tres ventanas, ¿no? Efectivamente. Vale. Esa munición que he cogido mata a los enemigos de un solo tiro. A los de la sierra mecánica los mata de dos. Vale. Hay momentos en los que podemos esperar que se junten varios enemigos, como ahora acabo de hacer, que me he cargado dos de un disparo. Ahora tres. Vale. En esa ventana hay uno. Muy bien. Nos quedan nueve disparos de este arma. Maravillosa. Para mí es mejor arma del juego. Vale. Puñetazo. Bueno, el mejor arma del juego ya veréis cuál es. Vale. Vale. Muy bien. Ya no tengo... Ya me he quedado sin la munición chula. Oh, oh. Bueno, pues ya estamos terminando el nivel. Y el de esta ventana casi siempre me da. No sé cómo lo hago, pero casi siempre me da. Bueno, Robocop, siendo fiel a la película, no puede saltar, ¿no? Aunque en Robocop 2 pegaba unos saltos que flipas. Bueno, aquí... Aquí nuestro peor enemigo es el tiempo, así que... Matamos a la chica y nos cargamos al enemigo directamente. Pues la chica nos quita vida. Y es que tenemos muy poco tiempo para matar al enemigo, así que matamos a la chica y pa'lante. Ay, qué picanarilla. Bueno, aquí hemos empezado mal. Vale. Tengo munición bastante. Ah. No, no. Eso pasa. ¿Veis? Aquí he perdido un poco la paciencia y he querido ir pa'lante en plan... Speedrunner. Ahora vienen las motos. Muy bien. Robocop. Vale, una por detrás. Pero, ¿por qué no le da Robocopón? Bueno. Vale, está así. Tenemos aquí un potito. No ha pasado nada. Unas ventanitas más. Y bueno, estos primeros niveles son... Son fáciles, ¿no? El problema es cuando llegamos a niveles donde... Donde hay varias plantas... Bueno. Estoy diciendo que es fácil y... Bueno. Nah, no me pueden matar una vida aquí. No me lo creo. Ahora vamos, que no quiero repetir otra vez el gameplay. Bueno, hemos cogido munición de la buena. Mira, otra vez la moto. Bueno, mira. Ahí tenemos un potito. Esto es fácil. Y creo que al final nos salía otra moto más, ¿no? Vale. Muy bien. Ya estamos terminando. Ahí está la moto. Ah, pues eran dos. Tres. Bueno, pues fin del nivel. Pues he terminado peor de lo que pensaba, ¿eh? Pensaba que iba a llegar con la vida entera. Bueno. El parecido que os digo con Batman también es... Por tener minijuegos, ¿no? Aquí hay que reconstruir la cara, pues, del sospechoso que mató... Que mató a nuestro colega. Que lo convirtió en Robocop. Vale. El pelo es ese. La barbilla para ese también. Las orejas, sí. La nariz también. El bigote, pues... Fácil. Y los ojos también muy fácil. Muy fácil. No sobra 21 segundos. Siempre va cambiando la cara. Cada vez que juega. Es totalmente random. Cada partida, estos puzzles son random. Que es de agradecer, ¿no? Así le añades un poco de dificultad. Robo Hard Cop. Bueno. Este es un nivel... En el que nada más empezar... Tenemos que hacer lo que he hecho. Irnos a la derecha. Porque te salen cuatro a la vez. Al irnos a la derecha hemos dejado a dos detrás. Si no lo hacemos... Probablemente... Perdemos... La mitad de la vida. Muy bien. Pues ese que se ha ido con la patada karateka... Creo que ya desaparece. No lo volvemos a ver. Vale. Pues aquí... Empieza el problema. Tengo un problema con el emulador y las diagonales. Si le doy a diagonal y disparo... Te hace la diagonal, pero no el disparo. ¿Veis? No es mal que había un potito aquí. Ahí está. Pero ya tenemos dos tercios de la barra solo. Vale. Aquí es subir y disparar arriba. Aquí hay uno ahí. Ahora. ¿Veis? Que ha aparecido ahora. Vale. Bueno, ahí tenemos nuestra munición favorita arriba. Vale. Esto es igual que Batman. Avanza un poco, te da la vuelta y dispara. Y aquí nos van a intentar atender otra emboscada. ¿Vale? Cuando subamos la escalera nos va a salir uno por cada lado. Y desremate el de la sierra. ¿Vale? Nos ha salido perfecto. Vamos a la derecha. No nos fiamos, apuntamos arriba por si acaso. Vale. Y tenemos el... Vaya. Oye, que no coge munición. ¿Qué pasa? Robocop. Muy bien. Pues venga. Ya sabéis. De un tiro matamos a todos menos los de la sierra que requieren dos. Vale. Aquí nos van a aparecer por la espalda también. Ahí está. Ahí está. Y he fallado el disparo. Vale. Ahora vamos... Esa munición que parpadea es el triple disparo. Ni se os ocurra cogerla. Y menos teniendo... Muy bien. Vale, pues... El nivel es cortito. Pero me van a matar en esta o en la siguiente. Porque... ¡Ah! Y lo vais a ver. Me van a matar en esta o en la siguiente por un motivo. Aquí no hay nada, ¿verdad? Se lo he visto de abajo porque he ido para acá. Y es porque la vida... No te repone la vida entre este nivel y el siguiente. Ya lo veréis. Y tengo media barra. Vamos a intentar que nos den lo menos posible. Porque ahora tenemos el F209. Vale. Esta es emboscada hecha para dejarte ya listo de papeles. Vale. Ya habéis visto que el que estaba abajo a la derecha ha desaparecido. Bueno. Aquí cuidado. Aquí sale una puerta y hay que agacharse rápido. Pues se ha agachado el antes que yo. Vale. Pues en la segunda puerta. Uno, dos. Vale. Eso que dice Keyboard Bar no dice Keyboard Bar. Dice RoboCab. Aunque parezca increíble. Por cierto. Hicimos un capítulo sobre las peores voces de videojuegos. E incluimos este juego. Así que... Pinchad y lo veis. Bueno. Pues aquí, como conocéis la historia de RoboCab. No puedes detener a... A Presidenta Compañía. Porque su directiva secreta era... Que no podía tomar medidas contra... Vamos. Que no podía rebelarse contra... Contra sus creadores, ¿no? Bueno, esto... Esto tiene un patrón. Que creo que eran tres ráfagas pausa. Tres ráfagas rápidas pausa. Dos y pausa. Pero vamos a darle puñetazo. Vamos a ir de forma cobarde. Va. Muy bien. Es que nos hemos ido... Agachando poquito a poquito. Porque no nos la queríamos jugar. Tenemos muy poca vida. Vale. Pues con esta vida yo os adelanto. Que voy a... Voy a perder una vida en este nivel. Ah, que tengo la munición chula. Bueno. Me quedaban tres balas nada más. Pero a esos me lo hubiera cargado un tiro. Y no me hubiera pasado eso. Es que estoy jugando este nivel y es para nada. Si es que me van a dar caña. Bueno, vamos a ver. Vale. Ya he conseguido sacar a ese que no salía. Y encima me ha dado. Me falla la diagonal hacia abajo con el disparo. No sé por qué. No sé por qué en el emulador. Es como si no pillara esa cantidad de teclas. No sé. Un poco raro. En cambio la diagonal hacia arriba. Y disparos si me funciona. Ya está. ¿Qué os había dicho? Bueno. De todas formas... Yo creo que sí nos vamos a pasar juego. Quizá un poco justo, ¿no? Si no meto a pata en el siguiente nivel. En el siguiente nivel lo que hay que hacer sobre todo. Te sale un arma especial. Un gran cañón. Que sale en la película de Robocop. Qué bueno. Que ese arma... Es devastadora, ¿no? Y si... Y si vamos ahorrando bien la munición de ese arma. Nos pasamos el nivel. Pero facilísimo. Vale. Bueno, mira. Vale, es el triple disparo. No nos queda más remedio que cogerlo. ¿Veis? Mira. Ahora me está disparando en diagonal hacia abajo. No entiendo. Vale. Chicos, es que me tengo que cargar los de abajo. Aunque sea así. Porque es que me ha vuelto a fallar la diagonal. Qué pesadilla. Quizá os suene a excusa, pero no. Es que falla. No sé el por qué. De todas formas... Da igual la excusa. Estoy seguro que voy a pasar el juego. Si no lo pasa, pues grabo otro gameplay. Y esto no lo habéis oído. Bueno, pues ya está. Vale. Este nivel... A veces nos la puede liar. Ya digo. Es ahorrar bien la munición de ese arma que vamos a... Nos va a aparecer en la planta de arriba. La segunda planta creo que era. En esta primera... No pasa nada. Tenemos el potito arriba. Muy bien. Y aquí vamos a tener cuidado. Esperamos antes de cogerlo. Para ver si sale enemigo. Ahí está. Pues si nos daban... Pues no perder vida. Vale. Bueno, vamos bien. Vale. Deja fallar la emboscada. Me quedo apuntando abajo. Y así. Practicando la diagonal. Bueno... Pues... Nah, he metido la pata. Vale. Este es el arma que os decía. Pero yo muy poca vida. Va. Se suponía que esa ráfaga se tenía que haber cargado a ese también. Pero no se ha cargado... Ahí está. ¿Ves? Y a ese. ¿Veis? Me ha disparado de frente en vez de diagonal. Funciona en segunda. Funciona en segunda. Vale. Tenemos más munición. Teníamos tres. ¿Ves? Estoy fallando los tiros. Tenía que haberme cargado esos tres de una rafa. Wow. Bueno. Venga. Vamos, Robocow. Tú puedes. Así vamos bien de vida. No debería tener problemas ahí. Si no desperdicio de munición. Bueno. ¿Veis? Ahí es desperdicio de munición tontamente. ¿Veis? Cinco. A ver. Muy bien. Bueno. Ahora se me ha quedado enganchado arriba. Está increíble. Una. ¿Cómo metió a pata? Porque ahí está el led 209. A ver. Bueno. No, hombre. Chicos. ¿Pero cómo he podido fallar ahí? Bueno. Venga. Esta es la definitiva. No lo puedo matar dos veces. Un mismo nivel. Además, jolín. Que esto. Que este juego son 20-30 minutos. Hacerlo. No es plan. Que estoy casi al final. Vamos a concentrarnos un poco. Además, ahora no me van a sorprender porque recuerdo dónde salen ya los enemigos. Los tengo más frescos. Pero si se agachan cuando les disparas. En fin. Vamos. Robo cortito. Muy bien. No. No estoy hablando porque estoy concentrado. He vuelto a hablar y me han dado. A ver. Ahora no fallemos. Vale. Tres de un tiro. A ver si no me falla diagonal. Uy. Por poco falló el tiro. Vale. Por detrás. No. Ahora al bajar. Vale. Cinco. Anteriormente había llegado con tres. Así que ahora voy mejor de munición. Por detrás. Vale. Perfecto. Y encima. Encima estoy amortizándolo. Vale. Pues ahora cuando estoy contra el E209 me lo cargo con dos disparos de esto y punto. Y no hago el pinpinelo como antes. Tres. Perfecto. Qué máquina. Qué máquina. Qué máquina. Es que siempre que hablo. Un tiro. Qué máquina. Qué máquina. Bueno. Pues ahí lo tenemos. El. Pues igual. Vamos a hacer como en el segundo nivel. ¿No? Vale, vale, ahora no me dispara Lo que faltaba Vale No, se me queda bloqueado el disparo No entiendo No sé si esto en el juego original era así o O es del emulador Bueno, vamos a cargar una presidenta, el tirado Sí, ahora dispara Estaba otra vez sin disparar 49 segundos, venga, me lo cargo Me está quitando vida, tengo que matar al presidente Bueno, pues mira, lo hemos hecho bien esta vez Es que parece que si me cargo al inocente Pues oye, que... Que le vamos a dar otra vuelta Que no A ver, os decía que si me cargo al inocente Pues oye, pues lo que ocurre Es que se me queda bloqueado el disparo Eso es lo que creo que me ha pasado antes Bueno, pues oye, pues aquí lo vamos a dejar En amigos Esperemos que os haya gustado el vídeo Y próximamente os traemos pues más vídeos de este tipo Voy a intentar semanalmente que sea un gameplay retro Salvo pues oye, pues los dos vídeos que solíamos hacer Oye, pues tres vídeos a la semana Yo creo que está muy bien Imagino que este tipo de vídeos no os gustará a todos Pero habrá gente a quien sí le guste Sobre todo a la gente que tenga miedo Así que bueno, espero que os haya gustado Darle al like si os ha gustado Si os ha gustado también Os ha gustado, gustado y gustado Oye, pues suscribiros No os cuesta nada Y voy a intentar pues acabarme Todos los juegos de películas Que pueda Algunos son muy difíciles Que lo intentaré Y otros es que son larguísimos Juegos que sean más de una hora Yo siento mucho Pero lo mismo juego media hora Y ya está, ¿no? Pero bueno, oye No se sabe Lo mismo un día me pego un amaratón Bueno, me estoy enrollando Muchas gracias por ver vídeo Y hasta otra